Han pasado los años, no puedo olvidarte Cada día te extraño, no he dejado de amarte Me hace falta tu amor, vivo pensando en ti Pues sin condición, el amor que te di Extraño tus caricias, no puedo estar sin ti Necesito tus besos, para ser más feliz Extraño tus caricias, no puedo estar sin ti Necesito tus besos, tu cuerpo en la intimidad Sabo, 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 con tu grupo, jeans Han pasado los años, no puedo olvidarte Cada día te extraño, no he dejado de amarte Me hace falta tu amor, vivo pensando en ti Pues sin condición, el amor que te di Extraño tus caricias, no puedo estar sin ti Necesito tus besos, para ser más feliz Extraño tus caricias, no puedo estar sin ti Necesito tus besos, tu cuerpo en la intimidad Me hace falta tu amor, vivo pensando en ti No puedo estar sin ti Gracias por ver el video.